Don Patricio, buenas tardes. Estos son el tipo de guantes ideales o los idóneos que aquí utilizamos en finca para trabajar. Si puede usted ver, en el interior es tela, pero exteriormente tienes un recubrimiento como caucho. Y a la vez es un guante que tiene flexibilidad en los dedos, que nos ayuda a lo que es la manipulación, más que todo en lo que es poscosecha. Este tiene mucho cuidado lo que son los botones y no tenemos, es a generar maltratos. Entonces son estos, la mayoría se utiliza lo que es en talla 7 y talla 8. Son los NBR Elite. Entonces, Don Patricio, lo ideal sería que comprar 500 pares en talla 7 y 500 en talla 8 para que nos dure el año, Don Patricio.